¿Qué pasa chavales? Soy en Guernica, reto oír, marcha Javeo Morrortu. Yo hago la media, 128 kilómetros, así que para mí el oír lo veo de pasada, subiendo balcón de Vizcaya. Tenemos muros en San Pelayo y los que suben hoy ni te cuento. Mira chavales, reto oír, allá vamos. Venga, marcha, reto oír, Javeo Morrortu, allá vamos. Yo también me acabo de quedar flipado. ¿Qué tal vas? Bien, bien. ¿Media o larga? Media, media. Las gaspa valientes, son muy valientes. Muy valientes. Venga ahí. A la saca este, ¿no? Sí, je, je. Venga abajo, nos vemos. Venga, pues hemos pasado ya a Gereki, a por la siguiente. Venga, 14 kilómetros y medio de marcha. Vamos aquí en este grupito bien. Pensaba que me iba a quedar más descolgado bajando, pero bueno, hemos enganchado aquí. 23,8 de media, venga. Y seguimos. Dale, Ñigo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, de momento bien. Aguantando, aguantando. Media, media. Y bastante. Pues mucho, ¿eh? Demasiado. Venga, abajo. Ahí. Venga, pues segunda subidita del día. Emerando. Y a sacar la bici. Eso es una joya. Aquí tenemos una, Alan. Una joya del ciclismo. Historia viva, sí señor. Que te da la alargadita. Claro que sí. Ya no tengo más que cambiar, pero me necesitan fondos monetarios. Si tira, si lo que hace falta son patas. Solo hay que... Hombre, sí, claro. Pero la bici ayuda. También, seguramente. A aplicar bono a poder las coges y hay una diferencia. Y los desarrollos que elijas y tal. Sí, sí, sí. Y emerando a la saca. Es un repechín casi, ¿eh? Pero lo justo ya para dejar esto muy desperdigado. Venga, vamos a por San Pelayo. Venga, ya estamos en Vaquio. O sea, cerca la hora de la verdad. De San Pelayo. Vamos. Ala, a sufrir. Sí, esto, justo. Ala, todo metido. Sin miedo. Sin miedo. Nada, sonreír para la foto. Ahí pone foto, no sé. Ala, primer tramo. Aquí a lo jodido. Aquí a... El Nperi. Eso es, esto es lo jodido. No, pero aquí a lo otro duro, ¿no? No, pero ya me ha llevado. ¿Seguro? 25 no, ¿no? No, no, no. Oye, ¿qué es esto? ¿A la trampa? Por aquí, por aquí, ¿eh? Es que es ricasco. Vale, Terry, dale. Tiene, tiene. ¿Y esto? ¿Has echado pie? ¿Has echado pie? Sí, sí. Venga, va, siguiente. ¿Has echado muy movido? Las trampas, para ahí, ¿eh? La hora de la hora, para qué. Eso es un trampón. Venga, ahí. ¿Cómo ha dejado el ladio? Andando, el último tramo. No ha olvido narices. He visto ya gente bajarse y digo, venga, de aquí. Tiene parado la asistencia, que me trae el dede aquí. Me ha tocado el ladro de atrás un poco. Dame, diez. Venga, aún. Ya terminamos los vídeos. Sí, muchas gracias. Qué ricasco. Venga. San Pelayo a la saca. Jope. Bien, pues aquí en Bermeo hemos enganchado un grupo, parece un grupo majo. A ver si en este grupo podemos pasar el rompe piernas hasta Guernica. Seguimos. Esto da ánimos. Ya pensaba que iba a ser... Más solo en la marcha, pero bueno, estaría aquí bastante gente. A ver si no me entretengo mucho. Y seguimos para adelante enseguida. Venga, reto y seguimos. Venga, reto. Venga. Gracias por ver el video. Venga, un saludo antes de la subida dura. Ahora que estamos todos juntos y sonrientes. Venga, camino a Nachitua. ¿La corta o la larga? La media, la media. Venga, Nachitua. Sí, todavía nos queda un kilómetro. A la Nachitua de la Saka. A la Vedarona. Últimos metros de Vedarona. No sé cómo voy a llegar a Balcón de Vizcaya. Pues el que tenga que subir hoy... Me encanta lo contento que se pone tu chile. Sí, ya está. Vedarona la Saka. Jodida esa, ¿eh? Sí, a mí el año pasado no se me hizo tan duro. Hostia puta, este año hay una humedad, no sé. Esta mañana has hecho el 90%. Venga ya. Lo siguiente, el avituallamiento. Y luego Balcón de Vizcaya. Mapa ahí, kilómetro 98, avituallamiento. El segundo, ya solo nos queda, solo Balcón de Vizcaya. Y hostia, seño pasado que hice la corta... Se nota, ¿eh? Se nota el desnivel extra que llevamos. Pero venga, aquí mira, el sanguichote. Pues seguimos al Balcón de Vizcaya y para Guernica. Venga, hasta luego. Ven ahí ya, Munitibar. Ya por el Balcón de Vizcaya. ¿Tú tienes un canal de YouTube, ¿ah? ¿Que sí? Sí, sí. Tengo un amigo que te hiciste un montón y me pone vídeos tuyos. Que tenemos ahí un momento de rojo. Salud, saluda ahora que sales. ¿Eso lo voy a decir? ¿Has ojo? Sí, ahora mismo sí. ¿Has ojo? Pues me saldría a las cámaras, ¿eh? Pues saludos para Sier, que te ha gustado. Venga, Sier, muchas gracias. Venga, Cronoescalada. Balcón de Vizcaya. Quedan 4 kilómetros 200 de último sufrimiento. Venga, me queda kilómetro y algo. Ahí tenemos la subida al Monte Oíz. Solo para valientes. Ahora yo sigo para adelante. Balcón de Vizcaya la saca. Muy bueno, bueno. Ey, ey. Eso es. Para la lista. Bo. Pues llegamos. 2.098 metros de desnivel. Me quedan 48. Seguro que marca aquí. En Mendata sé que quedan a subida. El que esté pillado ha confiado. Bajando y ya Guernica. Venga, que ya está hecho. ¡Venga, que ya está hecho! Coge carrerilla. Y aquí la clásica subida de Mendata, que estás bajando todo contento y te aparece esta cuesta. ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, 7 kilómetros y ya va a meta! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Una razón más para volver el año que viene y desquitarse. Hay una marcha preciosa. Ahora la estábamos comiendo. San Pelayo, mortal. Bueno, nos ha echado la gente pie a tierra como cosa mala. Habituamientos, bastante bien. Pues que, ¿qué le vamos a pedir? Reto hoy en marcha Javier Morrutu. Hay que volver. Pues ya sabéis. Si es de la zona obligatoria y si no, es la excusa para venir y visitar el Verdaibay y ver estos paisajes tan bonitos que tienen por aquí. Venga, chavales, un saludo y hasta la próxima.